El polémico final de la Fórmula 1 donde una decisión de Michael Massey cambió el rumbo de la temporada 2021 trajo consecuencias nada agradables para el ahora exdirector de carrera. De acuerdo con Christian Horner, jefe de Red Bull, el haber permitido que Max Verstappen rebasara a Lewis Hamilton trajo consigo amenazas de muerte para Massey y su familia. Escuchar que su familia y él recibieron amenazas de muerte no está bien. Se ejerció muchísima presión sobre la FIA para que se ocupara de él. Dejé claro que debería haber más apoyo para él, me decepcionó que nadie compartiera esa opinión, ha recalcado el jefe de Red Bull. Incluso Max Verstappen comentó sobre la situación de Massey. Creo que no está bien lo que le han hecho, es muy injusto lo que le pasó a Michael porque realmente lo tiraron debajo del autobús. Hamilton se quedó sin octava corona y eso los fans del heptacampeón y la propia escudería alemana lo asumieron mal. La controversia ha durado hasta ahora y, de hecho, recientemente la FIA decidió destituir a Massey de su cargo. En 2022 habrá una sala de control de carrera virtual para ayudar a los nuevos directores de carrera. ¿Y tú? ¿Crees que fue injusta la salida de Michael Massey de la Fórmula 1? Deja tus comentarios y no olvides visitar marcaclaro.com Gracias por ver el video.